... Venimos a presentar la quinta edición del festival... ...que tiene ya la convocatoria abierta... ...y que tiene un premio específico... ...para estudiantes de cine y audiovisuales de 2000 euros... ...el premio al mejor cortometraje son 5000 euros... ...y a ese premio optan cualquiera de los cortometrajes... ...que se presenten al festival... ...luego hay un premio para cortometrajes rodados... ...en las bodegas de la denominación de origen Rueda... ...que es de 3000 euros... ...y luego está el premio de estudiantes... ...entonces estos premios en un momento dado... ...son acumulables... ...es decir, si un corto de estudiantes... ...Rueda en una de las bodegas... ...optaría los tres premios... ...y el jurado podría dar cualquiera de los premios... ...de hecho, en la segunda edición... ...el premio a mejor corto de estudiantes... ...ganó también el primer premio del festival... ...combinó los dos y en total ganó 7000 euros en premios. Buscamos cortometrajes de un mínimo de un minuto... ...y un máximo de 10 minutos de duración... ...y todos los cortos tienen que ser inéditos... ...tiene que ser la primera vez que se ven... ...en cualquier tipo de canal... ...y en ellos tiene que aparecer una botella de vino... ...de la denominación de origen Rueda... ...se pueden presentar mayores de edad... ...y se puede rodar en cualquier sitio... ...mientras aparezca la botella de vino... ...de la denominación de origen Rueda... ...en la página web, rodaconrueda.com... ...están las bases... ...con más detalle y más específicas de todo... ...aparte de eso, tenemos la posibilidad... ...por si alguien quiere... ...de grabar en alguna de las 38 bodegas de vino... ...de la denominación de origen Rueda... ...que están adheridas a la iniciativa... ...entonces estas bodegas ponen a disposición... ...de los equipos de los cortos, sus instalaciones... ...por si alguien quiere utilizarlo como localización de rodaje. ...en general nos llegan aproximadamente unos 40 cortos... ...y una parte de ellos son cortos de estudiantes... ...entonces creemos que todavía el festival... ...está en un punto en el que es accesible... ...no nos llega un volumen tan excesivo... ...como para que sea dificilísimo de ganar... ...es decir, los premios... ...si alguien se anima a participar... ...están realmente al alcance de la mano... ...que realmente como se aprende a rodar... ...y como se aprende de cine, es haciéndolo... ...y que cuanto más rueden va a ser mejor para ellos... ...y si encima tienen la posibilidad de participar en un concurso... ...pues mira, mucho mejor. ...en el que creen muy bien el vino... ...eso os va a dar unas opciones de ganar... ...porque lo que va a valorar el jurado... ...es el aspecto más cinematográfico de todo.